Va a flamear la bandera nacional a Rojiblanca en Rusia. Mira el Banco de Perú, por Dios. Ya estamos, ya estamos. Mira el Banco de Perú. Ya estamos, el Banco de Perú está saltando, ya estamos. El Banco de Perú es espectacular ahora. Ya estamos, ya estamos. Ya está Perú en el Mundial. Gareca ha logrado llevar a Perú en el Mundial con este grupo. Está cerca del final. Va a pitar Clement Turpán, el árbitro francés. Se abrace el Banco, la serenidad de Gareca se mantiene. Perú va a volver al Mundial, que se abrace el país. Se abrazan los suplentes. Fueba llorando. Fueba llorando. Parecía imposible cuando estábamos en la segunda rueda. Aquí éramos octavos y estamos a segundos de ir al Mundial, Ramón. El balón largo que viene la va a buscar Alberto Rodríguez. Todavía tiene que disputar una con Wood. No la pudo sacar de una Rodríguez. Sin embargo, le queda la pelota a Yotun. Y comienza a pasar primero Trauco. Trauco para Flores. Flores de nuevo para Trauco. No pudo pasar el balón. Se acabó, se acabó. Se acabó. Vuelve Perú a un Mundial, Ramón. Volvemos un Mundial después de 36 años. Ha ganado Perú. Ha ganado 2 a 0. Es la locura en la cancha. Es la locura en la tribuna. Volvemos un Mundial. Era posible, Ramón. Era hoy. No nos iba a aguantar Nueva Zelanda. Lloran los jugadores. Se abrazan todos dentro de la cancha. La gente celebra en las tribunas. Vuelve Perú a un Mundial después de 36 años. Y lo hemos vivido aquí. En Movistar Deportes, como en toda la campaña. Con Jefferson Agustín. En el primer tanto, con Ramos para el segundo. Vuelve Perú. Vuelve Perú Mundial. Nos vamos al Mundial, Ramón. Hoy, después de 36 años. Hoy es el día que el hincha peruano tanto esperó. Hoy es el día del hincha peruano incondicional. Hoy, 15 de noviembre del 2017. Quedará como el Día Mundial del hincha peruano. Abrácense, celebren, destapen. Marquen en los calendarios. Abrácense en las calles. Hoy es nuestro día. Algún día tenía que ser. No hay mal que dure 36 años. Ni fútbol peruano que lo resista. Vamos al Mundial. ¡Arriba Perú!